Si decimos verdades, y parece que fuera mentira, esta es una ley. Eres un niño, te olvidas de ti. Ese día que yo, me metí, fue el compañero, fue el secar, mi celular, mi celular, mi celular, mi celular. Al domo, en vuelo, mi celular, mi celular, mi celular, mi celular, mi celular. Al domo, en mi, el mi celular. Yo se lo dije, compadre, Ese día que tú, me olvidaste de ti, ese día que yo, me olvidaste de ti, falta un pañuelo para cenar y disfrutar, falta un amigo, me olvidaste de ti, falta un pañuelo para cenar y disfrutar, falta un amigo, me olvidaste de ti, hubo testigos, de más a los testigos, que te dieron coger, que me vieron cogería, hubo testigos, de más a los testigos, que te dieron coger, que me vieron cogería, ¡Faltó un pañuelo para secar y insularme! ¡Faltó una mía que me consola! ¡Faltó un pañuelo para secar y insularme! ¡Faltó una mía que me consola! ¡Faltó un pañuelo para secar y insularme! ¡Faltó una mía que me consola! ¡Faltó una mía que me consola! ¡Faltó un pañuelo para secar y insularme!